El hype está por las nubes. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y les doy la bienvenida a una nueva ración de Freaky News donde tenemos que empezar hablando, claro que sí, del tráiler del Snyder Cut de Zack Snyder's Justice League. Ese es su nombre oficial porque acaba de salir el primer teaser, un adelanto muy cortito, pero que de por sí, ya, el hype está por las nubes. Dicho sea de paso, ¿cómo viene tu hype? Comentame acá abajo. Arrancamos entonces un poquito a repasar qué tiene este tráiler. Obviamente lo primero que escuchamos es la narración del ex Luthor, o sea, del actor Jesse Eisenberg, que sí recuerdan, esto tiene que ver con lo que pasó en el final de Batman v Superman y en la escena eliminada de Steppenwolf donde podemos ver que este hombre está hablando de que la Tierra está jodida y que algo o alguien está viniendo. Después nos encontramos con Wonder Woman que está en lo que parece ser el Templo de las Amazonas. Detrás de ella vemos a las Mother Boxes y delante un mural del épico Darkseid que obviamente esto fue eliminado porque Darkseid brilla por su ausencia en la película que vimos. En esta imagen de Darkseid vemos que tiene un cristal en el pecho. Este cristal podría ser el cristal del caos que básicamente sería una suerte de las gemas del infinito de DC y no está de más decirlo porque Darkseid es una suerte del Thanos de DC y en realidad digamos que Darkseid vino primero, por lo tanto la copia sería Thanos, pero bueno. Posiblemente él usó el cristal del caos cuando invadió la Tierra en su momento que es básicamente lo que nos muestra este templo, una suerte de recuento de lo que pasó en su momento en la invasión. Y es más, si vemos el tráiler de Wonder Woman 1984 podemos ver que hay una especie de fragmento de cristal que lo tiene el enemigo, lo que podría ser una parte de este cristal del caos. Así que es clave poder ver la versión de Zack Snyder de Justice League para que tenga esa conexión con Wonder Woman. Finalmente en el tráiler vemos a Darkseid y de alguna manera parece que fuera la escena de la invasión de la Tierra que sí vemos en la película, pero en la cual estaba obviamente Steppenwolf. Y lo curioso es que supuestamente, por lo que se había filtrado hasta ahora, Darkseid solo saldría al final de la película o en alguna mini escena. Por lo tanto que en la escena de la invasión, este Darkseid, nos cambia un poco todo el panorama. Y obviamente el señor Zack Snyder dijo que íbamos a ver mucho más de lo que supuestamente se sabía hasta el momento, así que esta película puede ser bastante distinto a lo que esperábamos. Y hablando de Zack Snyder, el señor dijo que vamos a ver más de la película en el evento de DC que se realiza el mes que viene, así que hype. Interesante también que vemos una conexión quizás con el inicio de la película, porque si recuerdan Justice League en el principio veíamos vestida de blanco a Wonder Woman, en una parte que sale como con una especie de estatua y mira la tele y se ve algo en el templo este que les digo. Por lo tanto, la escena que vemos ahora en el trailer podría ser justo posterior a eso porque está con la misma ropa, salvo que lleva una campera por encima, por lo tanto podría haber visto algo en la tele y después se fue por ahí o al revés, seguro que tiene una conexión por ahí. Así que desde el principio de la película tendríamos un poco quién es Darkseid y ya sabríamos desde el inicio un poco el valor que tiene este personaje para la trama. Otra vez les pregunto, ustedes qué opinan, qué esperan, etcétera de esta película, coméntenme acá abajo y debatimos un poquito al respecto. Por otro lado salió una entrevista al señor Robert Pattinson en las últimas horas y qué pasa, que al final o no se estaba trolleando o directamente nos engañó con todo lo que dijo sobre no hacer ejercicio, porque con esta entrevista venía su rutina de trabajo para la película de Batman y claramente requiere mucho trabajo, a diferencia de lo que él decía que es que básicamente está tirado en el sillón. Y por otro lado hay una supuesta filtración de futuros castings para las películas del universo de DC, específicamente Black Adam y Flash. Obviamente para Black Adam Dwayne Johnson, o sea La Roca, va a ser Black Adam, pero lo que ya estaría confirmado es que Nassanin Boniadi va a ser Isis o Isis. Armie Hammer y Asa González son los principales que quiere DC, o Warner en este caso, para Hawkman y Hawk Girl. Y Odette Ferb podría ser Doctor Fate. Thomasine McKenzie podría ser Cyclone. Y para el papel de Atom Smasher los principales que está considerando Warner son Novo Centino y Dacrae Montgomery. Nunca supe cómo pronunciar ese nombre y en realidad sí lo supe y no me acuerdo. Escribime acá abajo cómo se pronuncia. Por el lado de The Flash vamos a tener a Ezra Miller, Ray Fisher, Billy Crudup y Joe Morton. Están tratando de conseguir otra actriz para Iris West y vamos a tener un Mirror Master en versión femenina. Por el lado de Reverse Flash no hay ningún nombre famoso, digamos, atado a este papel todavía. Por el lado de la data en general de cine, TV y demás, tenemos un dato muy interesante por parte de lo que tiene que ver con Amber Heard y Johnny Depp. ¿Por qué? Porque se filtró esto que les quiero mostrar. Y se filtró obviamente por toda la situación legal que están viviendo, que de hecho si no sabes nada de lo que te estoy hablando te dejo un video por acá arriba donde te explico todo, pero ¿qué pasó? Por estas cuestiones del juicio se filtró que Cara Delevingne y Amber Heard tuvieron actividad de los tres juntos, digamos, y no me refiero a junto a Johnny Depp, me refiero a Elon Musk durante el tiempo que obviamente Amber se supone que estaba en pareja con Johnny Depp. Por otro lado acaba de salir la portada del libro de la película de Bill y Ted 3 y al parecer este libro conecta con las otras dos películas, por lo tanto esto podría ser un spoiler de que en la película veamos viajes al pasado que conecten justamente con las dos anteriores. Por otro lado malas noticias, el juego Cyberpunk 2077 cambia su fecha de estreno del 17 de septiembre al 19 de noviembre. Y como debe ser tenemos 10 segundos suculentos y hoy le toca a Fernando Tellería que nos dice Hola, ¿cómo andan? Soy Fernando Tellería, o Tellería, como se pronuncie, perdón, de Treleuchubut. Soy cantante y tengo un canal en YouTube de covers de anime, canciones de Disney y más. Así que les voy a dejar el canal de él por acá abajo, si no también lo tienen por acá, vayan a chequearlo y no se olviden por favor de ponerle que son frikis del carajo y que vienen a hacerle el aguante porque seguro que el canal está muy bueno. No lo chequeé, lo voy a chequear ahora también y le dejo algún comentario por ahí, así que muchas gracias Fernando. Y tenemos otros 10 segundos también hoy. En este caso, Romeled, ¿qué nos dice? Hola del carajo, quería decirte que tengo una positivodia y también decirles que se pasen por mi canal Suboefectos Mandela y otras cosas, cosas raras. Dos veces cosas de tu mensaje. Yo cuando pongo un mensaje acá, lo pongo como me lo mandan. Si dice algo extraño, yo lo leo porque la gente quiere que lea lo que me mandan. Así que no se lo voy a corregir por las dudas que querían que leyera como estaba mal. Así que, Romeled, muchas gracias por sumarte aquí a los 10 segundos suculentos. Y lo mismo, si quieren ir ahí a hacerle el aguante, dejarle algún mensajito, tienen por acá o por acá lo suyo y yo voy a estar también haciendo lo mismo. Muchas gracias a los dos que se sumaron hoy y si vos tenés ganas de formar parte aquí de esta sección, tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer. Y si tenés hambre, te dejo un código de RAPI para que pidas lo que quieras porque lo ponés, pum, te dan un montón de dinero. Por otro lado, como pueden ver por aquí, al parecer, la cuenta del nuevo juego de Marvel de Avengers que está por salir en breve. Tuvo que pedir disculpas, ¿por qué? Por subir una foto de una estatua del Capitán América. Lo cuento y no sé si reír, si llorar, porque realmente sé que estamos en momentos delicados en el planeta Tierra, pero a esto realmente no le encontré la explicación y casi nadie se la encontró, pero igual pidieron disculpas. ¿Qué pasa? Que subieron esta foto del Capitán América de la estatua, que es parte del juego, obviamente, y luego la borraron y salieron a decir, perdón, somos muy insensibles, les pedimos mil disculpas por lo que hicimos, no nos dimos cuenta, no volverá a pasar. Y repito, fueron insensibles, ¿en qué? En subir una foto de una estatua del Capitán América. No sé, si vos lo entendés, explícamelo acá abajo porque yo no lo entendí y la mayoría de la gente comentando abajo de la publicación dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Dónde? No sé, no entiendo. Y así fue, no se entiende. Atentos, esta imagen es arte conceptual del nuevo juego de Miles Morales y ¿qué pasa? Que tenemos a Peter Parker también ahí atrás, así que se confirma que vamos a tener a los dos en el juego. Por otro lado, acaba de salir data de lo que iba a ser la serie de The New Warriors, de la cual estamos preparando un video, así que si tenés ganas de saber de esa serie, de la cual se filmó el piloto y luego quedó en la nada, comenté acá abajo. Pero resulta ser que uno de los personajes de esta serie iba a transformarse eventualmente en modo y de ahí iban a hacer una serie en solitario de modo. Por otro lado, muy buenas noticias porque en breve retoma el rodaje de Loki. Y atentos a esto que publicó la maquilladora personal del actor Anthony McKee, que obviamente ya sabemos quién es, Falcon. Resulta ser que no se spoileó algo, que igual era novedad, pero no se spoileó algo, dijo vamos a tener un Capitán América negro este año, así que no cancelen todavía el 2020. Y con esto no solo obviamente spoilea que vamos a ver a Sam como Capitán América, sino que además spoilea que la serie sale este año. Otra cosa muy bizarra que salió a la luz es que los jugadores del NBA que se está retomando la liga por si no se enteraron en Disney, van a volver a jugar en Disney, van a vivir ahí y todo en Disney, ¿qué va a pasar con estos muchachos que van a tener la oportunidad de ver películas de Disney que todavía no salieron? ¿Por qué? No sé, para que no se vuelvan locos ahí adentro encerrados en el parque. ¿Y qué van a ver entre otras cosas? ¡Black Widow! Así que jugadores del NBA, no spoileen, por favor, porque ya uno de la NFL dijo, uh, se murió Tony Stark justo a la noche del estreno, lo puso en Twitter y le cagó la película y un montón de gente. No hagan eso, por favor, no spoileen Black Widow. ¿Quieres saludar? ¿Qué tal señor? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué andabas haciendo? ¿Acá viéndome cómo grabo video? ¿O estás desesperado? O sea, yo me asino... ¿Todo bien? ¿Estás desesperado ahí? ¿Esperando qué? ¿Que termine de grabar para ir a jugar, no? Sí. Así es mi vida, desesperadamente grabando para irme a jugar. ¿A qué vamos a jugar? A zombies. ¿Zombies? ¿O vas a ser zombies? ¿Yo voy a ser zombies? ¿O vamos a matar zombies? Vamos a matar zombies. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes porque le van a dar duro, duro, duro al botón de like. Yo sé que te vas a suscribir, vas a tocar la campanita si no estás suscrito, pasate por mis redes y por donde está él más o menos hay un video para que sigas viendo Data Suculenta. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por estar aquí esperándome. Y nosotros nos vemos... La próxima. ¡Paz!